Bueno, entonces, ahora sí comencemos. A ver. Tú volteas o a la derecha o a la izquierda, ni para arriba ni para abajo, ¿ok? A la derecha. Lunes. ¡Ay, Lupita! ¡No! Ok, va una cachetada. Martes. ¡Ay, un beso! Miernes. ¡Ay! Jueves. Lupita, ya volteaste a la derecha, que es mi adentro. Viernos. No, ahí está, güey. Ahí está, ahí está. Va a 12, poco a poquito. Sábado. ¡Ay, no! ¿Qué, tú? Oye, no, nomás tienes un dado. Domingo. ¡Ay! Ok, después de que ya tenemos el resultado de este primer round. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos? Este es el primer round, porque vamos a hacer dos rounds. Uno así y el otro así. Y el otro, yo diría que primero las cachetadas. No, bueno. ¡Ay, pero feo así! No, pero un montón de cachetadas son... No, pero te la tengo que dar bien dada. Dame una que valga por cinco. No es cierto, dame cinco. Vas. Suena. ¡Ay, no! Ok, con todo, con todo, pero más fuerte. Uno. Dos, no, van dos. ¡Ay, güey! Suerte, volteame la cara. Dale. Tres. Una. Cuatro. ¡Ay, ay! ¡Qué clase! Última, esa. ¡Au! ¡Ay! La madura que te mandó el mensaje. Esas son las que me gustan. Las de las bromas, cuando te pones en modo tóxica y dices que... He querido ya no ser tóxica, así que hoy me declaro cero tóxica. Bueno, ahora sí, los besos me tocan. Oye, pero acabo de comer sushi. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Tío! ¿O no? Sí. Me quedo toda la vida. Dos. ¡Qué rico ya! ¿Dos? Sí, pues son cinco cachetadas. ¡Ay, yo pensé que eran cinco y cinco! ¡No, por afuera, por afuera! Vamos a hacer un round distinto, un round diferente. ¿Cómo? Vamos a cerrar los ojos y no vamos a saber ni cuántos besos son ni cuántas cachetadas son. ¿Estás lista para este round two? A ver, ¿ok? Necesito a la modelo que pase así con el cartel de round two. ¿Cuál modelo, hombre? Ahí está la que ya no era tóxica. Lunes. Martes. Viernes. Jueves. Viernes. Siento que la estamos atinando a todas. Sábado. Domingo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cinco besos. ¿Cinco besos? ¡Hala! A ver, cuéntame. ¿Cómo es que te hizo este round? Me gustó, ¿eh? Está ahí. Me gusta tenerte cerca. ¡Ay! Pero fíjate como que sentí algún agresito. Yo me sentí bien caliente. O sea, de nervios, de nervios. ¡De nervios! Calientes de nervios. Ah, ya, ok. Bueno, perfecto. Está bien, entendido. Ay, no, en serio. Es que me siento como en la primaria, ¿eh? ¿O no? Uno. ¡Nadie es porro! Yo así, yo así se regreso a la primaria, ¿eh? Sí, claro, sí, claro. Saco maestra. ¿Dónde? ¡Corte! Dos. ¿Por qué estás tan jitomate? Porque me ponen rojos tus besos. ¡Ay! ¡Oh, moly! Tres. Una, pero dale fuerte. ¡Tampoco es tan fuerte! ¡Ah, llevadita! ¡No! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Me dijiste que...? No, está bien, yo me voy a desquitar ahorita también. Me voy a... Dale, dale. Tú dale, tú dale. Venga. Ese estuvo la hecha. Y falta un beso, ¿verdad? Si quiero que me lo des. ¡Táscate! ¡Ay, no! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Ese fue un... Como abrimos otro día. Ese fue un mejor una semana inglesa de franceses. ¿Qué te parece si nos aventamos un día más? ¿A cambio de qué? No, pues es que si pidiera algo a cambio, chiquita. Y va a ser una cachetada súper fuerte, más fuerte que la que me has dado. O un beso súper, súper diferente a lo que nos hicimos. Así como chiquita, ¿verdad? ¡Listo! ¿Seguro? Sí. Sí. Y aquí. ¿Sí? ¡Ay, espérate! ¡O no, despide! Si me los hubieras dado todos. ¡Ay, no! Sí, solamente es uno. Pues, amigos, espero les haya gustado esta semana inglesa. Si les gustó, déjenme en los comentarios en qué otra parte pudiéramos hacer una semana inglesa. Se me ocurre en una alberca llena de hielos. No, pues en un lugar donde ustedes digan, ¿saben qué? Hagan una semana inglesa. O hay otra opción que es voltear los cuatro lados. Hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. ¿Te gusta la opción? Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like. Nos vemos en un próximo... ...video. ¡Adiós! 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 Gracias.